Hace ya cuatro o cinco años introdujimos un elemento nuevo que es las plataformas vibratorias. Bueno, yo recuerdo que cuando la trajimos aquí en esta feria la gente nos decía que era eso, ¿no? Hoy, después de cuatro años, parece que si alguien no tiene una plataforma en su stand está fuera del mercado, ¿no? El principio básico de la plataforma de funcionamiento es muy sencillo. Trabajamos con el reflejo miotático. Cuando tú vas al médico, te pegan con el martillo en la rodilla, automáticamente la rodilla se levanta. Es un acto reflejo. La plataforma vibra, ese acto reflejo viene motivado por la vibración de la plataforma y va en función siempre de la vibración que nosotros previamente hemos activado. Si ponemos 30, tendremos 30 repeticiones por minuto. Si ponemos 50, tendremos 50 repeticiones por minuto. De ahí viene que los 10 minutos equivalgan a una hora de gimnasio. Es un producto que va a diferentes áreas, tanto al sector médico, de rehabilitación, de entrenamiento, de alto rendimiento y sobre todo también para la pérdida de peso. Importante, cualquier edad, cualquier condición física, cualquier persona puede acceder a PowerPlay. Las plataformas de vibración o plataformas de aceleración hoy en día ya no son, se llaman PowerPlay. Es la plataforma que utiliza la NASA, la Agencia Espacial Europea, el Barcelona, el Real Madrid. A nivel deportivo en España también lo tiene el Car de San Cugat, también lo tiene el Manchester, el Liverpool, la Federación Alemana de Esquí, de fútbol, la francesa de natación, de esquí. Podríamos hablar de infinidad, infinidad de federaciones, diferentes países. Ha sido un fenómeno realmente muy importante y que en estos momentos es nuestro producto que más se vende. Todos coinciden en PowerPlay. Yo siempre le digo la pregunta en el aire, por algo será, ¿no? PowerPlay este año vuelve a ser el líder de las plataformas vibratorias en España, tanto a nivel médico como a nivel deportivo y de mantenimiento en este sentido, ¿no? No es que haya habido grandes novedades dentro del tema de PowerPlay, pero es un avance muy significativo en las referencias que tenemos a nivel de alto rendimiento, deportes de élite, a nivel médico-médico estético, que realmente nos han posicionado ya con mucha diferencia como líderes del mercado en cada uno de estos mercados verticales, ¿no? A nivel deportivo, te puedo comentar cómo hemos trabajado con el Telefónica Volvo Seam Race en la regata de la Vuelta al Mundo, cómo hemos estado con el Iberdrola en la regata, por ejemplo, de Seto Grande, con el TPE, con el GP, con el Niñigo Losada, cómo hemos estado desarrollando y preparando los conceptos para la Copa América Español con PowerPlay, cómo hemos entrado en la mayoría de los nuevos centros de alto rendimiento de diferentes especialidades en España, cómo la mayoría de los grandes equipos, tanto del baloncesto como del fútbol español, incorporan PowerPlay en su programa de entrenamiento, sin el cual, pues, muchos de los resultados a nivel, o del rendimiento, mejor dicho, que han tenido a nivel físico, pues, posiblemente, se vería mermado, ¿no? Estamos trabajando con los mejores médicos dentro del ramo estético, aunque estemos aquí en Ipema, pero hay que recordar que el concepto de belleza y deporte va muy asociado en los centros deportivos actualmente. El doctor Jorge Planas, la clínica Planas, en Gironde, en Barcelona, el doctor Tramullas, medicina deportiva, Joaquín Juan Sanda, en Madrid, con Castellana 48. Creo que ha sido un grandísimo año para PowerPlay y viene a reafirmar el liderato de todas las plataformas en España.